Yo sé muy bien que todo el amor no debería doner Pero te sigo queriendo y no me haces bien Te sigo pensando voy a enloquecer Intenté volver pero me lastimé Pido perdón por el tiempo perdido Por todo el tiempo que te dediqué Otro caramelo, ando adormecido Por todos lados estoy buscándote Otra noche más Borracho en la ciudad Por la vez te he perdido pensando que hice más Yo sé que te acordás No puedes olvidar Cuando yo te tocaba no habrá conexión igual A veces quiero desaparecer Pero no puedo, algo tengo que hacer Comerme el mundo como lo soñé Y mis hermanos van a crecer bien Gracias mi amor me hiciste facturar De lágrimas ya pasé al dinero Y ahora de vuelta te quiero acercar Ahora soy yo el que dice no te quiero Otra noche más Borracho en la ciudad Por la vez te he perdido pensando que hice más Yo sé que te acordás No puedes olvidar Cuando yo te tocaba no habrá conexión igual Sigo llorando y no estoy resentido Solo me pregunto por qué Ya no quiero verte yo no soy tu amigo esto no se repite otra vez Tanto tiempo perdido pensando en tu beso buscándote por internet Esto ya lo he vivido ya no estoy contigo la costumbre mata el placer Mami olvídalo esto ya pasó el niño creció ya no estoy con vos Solo suéltalo ahora soy velo Vale mi tiempo más que mi corazón Mami olvídalo esto ya pasó el niño creció ya no estoy con vos Solo suéltalo ahora soy velo Vale mi tiempo más que mi corazón Otra noche más Borracho en la ciudad Por la vez te he perdido pensando que hice mal Yo sé que te acordás No puedes olvidar Cuando yo te tocaba no habrá conexión igual No quisiste cambiarme Pero es imposible Vos no querías mirarme Yo siempre fui invisible Y solo con besarte Me sentí invencible Mi amor fue verdadero Tuyo no es creíble Me lastimé solo Era predecible Otra noche más Otra noche más Otra noche más Otra noche Otra noche más Otra noche más Otra noche más Otra noche Otra noche más 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 Otra noche más